Y llegan con la maleta y la ponen así en una plancha y empiezan a sacar así muchos paquetes, así envoltorios de paquete. Me dice, no, pues es que traías esto en la maleta y no sé qué. Le dije, no, claro que no, yo no traía esta maleta. No, si es tuya y quedas detenida. Bueno, total que no me dejaron ni dar explicación, no me dejaron hacer ninguna llamada. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía quién era la reina del sur. Es una señora que impone mucho, ¿eh? Impone muchísimo, es muy alta, así, su porte es. Yo nada más me acuerdo que me hacía la vida imposible. Me hacía la vida imposible, me aventaba cosas a mi colchón, me aventaba cosas, así alfileres, sal. Y en su cuaderno tenía un buen así de, voy a sacarle los ojos a Angélica López, así. No, es que ahí dice que me va a hacer algo, mientras su arma me va a matar. Me empecé a hacer un poquito, digo, no mi íntima amiga, pero pues sí, platicábamos bastante. Dicía, ¿por qué les caigo mal si ni les hago nada? No me meto con ellos. Al contrario, no, yo siempre andaba tratando de ayudar a las personas. Y muy buenas tardes a todos ustedes. Pues el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro en la Ciudad de México y estoy con mi amiga Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Un poco nerviosa dices? Sí, como que todavía no estoy acostumbrada a esto. O sea, es tu primer podcast. Sí, es mi primer podcast. Ah, qué bien. No, pues ahora sí que relájate que no pasa nada. Bueno, tequilita, ¿verdad? Bueno, mi raza, pues aquí les quiero presentar a ella. Yo a ella la conocí en TikTok por una sección que ella tiene en su cuenta donde platica algo que le pasó hace algunos años. Estuvo en Penal de Santa Marta. Estuve primero en Nayarit, después en Santa Marta y luego en Tepepa. Y bueno, pues nos va a contar un poco de lo que vivió en el penal y de el por qué estuvo ahí. Así que pues nos gustaría que empezaras platicando eso. ¿Cómo fue que terminaste a dar a ese lugar? Yo antes me dedicaba al baile. Yo antes me dedicaba al baile. Yo estudié, de hecho, aquí en Bellas Artes, en el número 4 y todo. Me gustaba mucho todo ese tema, ¿no? De la danza, el arte y todo eso. Entonces, por azar es el destino, no sé por qué, me cruzo con personas que, pues se supone hacían castings y hacían, pues sí, como shows. Y se llevaban a las personas a giras y todo ese rollo. Ahí es cuando yo viajo. Bueno, yo caigo en este tipo de cosas. Yo tenía 18 años, o sea, yo acabo de cumplir los 18 años. Y realmente era muy inexperta en todo este tipo de temas. Entonces, conozco a esta persona y pues nos lleva a Colombia. Y digo nos lleva porque pues no fui la única persona, ¿no? Nos lleva a Colombia y todo. Y allá, pues, empiezan a pasar un poquito cosas extrañas. Se cancelan las supuestas giras. Y es cuando yo digo, ¿qué está pasando aquí, no? Yo quiero mejor regresarme a mi casa. O sea, yo como que tenía ese, no sé, algo aquí, una corazonada, así como que algo no está bien. Entonces, como todos se querían quedar porque aparte te decían, no, pues el viaje es gratis. Y pues ya que estás aquí, disfrútalo. Y según íbamos a ir a pasear a muchos lugares y todo. Y yo dije, no, pues que me quiero regresar. Entonces, el chico este era un colombiano. El chico este que nos llevó me dijo, ¿sabes qué? Ok, si te quieres regresar está bien, pero pues va a ser tú sola porque los vuelos de regreso están hasta como para el 6 de enero. Yo había viajado un 24 de diciembre. Entonces, yo dije, no, pues es que yo me quiero regresar para pasar año nuevo con mi familia. Pues si no se va a llevar a cabo nada, pues yo quiero regresarme. Entonces, como todos se quisieron quedar y todo, pues yo viajé sola. Viajé un 31 de diciembre. Pasé mi año nuevo ahí en un separo ahí bien horrible. Pero bueno, es otra historia. Y regreso, regreso a la Ciudad de México y todo. Pues todo bien, yo pensé que todo bien y así. Hasta que pues llego aquí a la Ciudad de México y mi maleta tarda mucho, mucho tiempo en salir. O sea, horas, muchas horas. Entonces, yo empiezo a ver así como, era la primera vez que yo viajaba, entonces no sabía cómo se manejaba todo eso de las maletas ni nada. Entonces, yo empiezo a preguntar, oye, es que mi maleta y mi maleta y es que no sale mi maleta. Y se cruza como con otro vuelo y sale la maleta. Y en cuanto la agarro, llegan así por mí y me empiezan a decir, no, pues una revisión de rutina y así, cosas así. Ahí mismo en las bandas. Ajá, ahí mismo. Entonces, me van llevando así como un cuartito y uno de ellos le dice al otro, así entre ellos, dice, no, pues que primero pásala por el escáner. Entonces pasan mi maleta, me regresan así a donde están, pues como un filtro, y pasan mi maleta y ya me vuelven a llevar otra vez al cuarto. Un cuartito así, pues, aislado de todo. Y me dicen, no, pues aquí espérate porque es una revisión de rutina y cosas así, ¿no? Pero ya habían pasado mucho tiempo, o sea, se cuenta que no recuerdo la hora exacta, pero yo llegué aquí a la ciudad como a las 12 más o menos, 12, una de la tarde. Eran las 6 de la tarde y yo seguía en el cuartito. No me decían que estaba pasando, no me decían nada, o sea, todo estaba pasando muy raro. Entonces llegan, ya después de las horas, me voltean así hacia la pared y me empiezan a decir, no, pues es que ya sabes, no, tus derechos, este, ahorita te los van a leer y que no sé qué. Y yo dije, ¿pero derechos de qué, no? ¿Qué está pasando? O sea, no, pues yo no sabía qué onda. Y yo le decía, ¿pero derechos de qué? O sea, ¿por qué me tienen aquí? Porque aparte mi teléfono estaba sonando mucho, ¿no? Y yo le decía, pues déjenme contestar mis mensajes o no sé, porque yo había avisado a unos de mis familiares que yo venía a la Ciudad de México y que pues sí podían venir por mí. Y me dijeron que sí, entonces mis familiares me estaban marca y marca y todo y mi teléfono pues sonando ahí y yo no lo podía contestar. Y yo le decía, oye, ¿pero qué está pasando? O sea, y entonces me voltean así hacia la pared y con las manos atrás y todo y me empiezan a decir, no, pues quedas detenida y así. Y yo, ¿pero por qué? Y llegan con la maleta y la ponen así en una plancha y empiezan a sacar así muchos paquetes así, envoltorios de paquetes. Y yo así como de... Y me dice, no, pues es que traías esto en la maleta y no sé qué. Le dije, no, claro que no, yo no traía esta maleta. Bueno, estas cosas en la maleta. No, si es tuya y quedas detenida. Bueno, total que no me dejaron ni dar explicación, no me dejaron hacer ninguna llamada, yo no sabía qué estaba pasando. Y bueno, yo pues desconocía todo este tipo de temas en ese momento. Entonces yo dije, no, pues ahorita se arregla, ¿no? Ahorita llegamos a ella y se arregla. Entonces yo pues ni puse resistencia ni nada. Yo dije, ahorita se arregla, dejen, marco a mi casa también para que mi familia sepa. No me dejaron ni marcar a mi casa. Me tuvieron en Seido. Horrible, horrible. Era 31 de diciembre, entonces no había personal. Las personas que me estaban atendiendo estaban molestísimas de que yo los hice trabajar el 31 de diciembre porque todos ya se querían ir. Entonces la verdad me trataron muy mal ahí en Seido. Pero pues bueno, ya pasó y todo. Y no me dejaron ni marcar a mi casa, no me dejaron hacer nada. Y yo le decía, oye, pero pues es que necesito al menos un abogado, ¿no? O sea, es que ni siquiera sé qué está pasando. Pasaron muchas horas, o sea, muchas horas en el trayecto en el que se supone que yo traía algo ahí. ¿Qué está pasando? Y me dice, no, pues, ni modo, vas a ir. O sea, pero en un plan ya muy como intimidante, así como, no, pues ni modo, te vas a chingar tanto tiempo y mejor confiesa y así. Y yo, pero es que, ¿qué voy a confesar? Bueno, pues total, el chiste es que me trasladan ahí directamente al penal de Tepic. Ahí llego primero, al penal de Tepic. ¿Desde la Ciudad de México? Desde la Ciudad de México, o sea, no estuve ni dos horas en Seido. Que eso fue extraño, o sea. Seido, ¿qué vendré haciendo? Como de narcóticos o algo así, es como federal. O sea, ¿todo eso te pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez? Ajá. En el 1. En el terminal 1, vuelos internacionales. Ajá. Ahí, en ese, te digo que ahí es donde me llevan a Seido. Pero yo hasta ese momento, o sea, yo no estaba entendiendo qué es lo que pasaba, qué es lo que traía, de qué me estaban acusando, no me dejaban hacer llamadas, no me dejaban contactar a nadie. Y yo decía, bueno, pues yo he visto películas y tengo derecho a una llamada, ¿no? Y me dicen, no, sí, pero ahorita, ahorita, que porque no hay nadie en el área, porque como era, te repito, 31 de diciembre, se supone que no había persona. Entonces no me dejaron marcar ni a mi casa. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a la MP, y le decía, pues es que al menos mi familia déjame avisar. Y me decía, no, sí, ahorita te van a dejar hacer una llamada. Entonces me dejan hacer una llamada, yo marco a mi casa y así como de, papá, por favor, es que no sé qué está pasando, ayúdame. Y ya fue mi papá a Seido, pero yo no sabía que había ido. O sea, yo estaba preguntando, oye, mi familia sí está aquí. Y me decían, no, nadie vino. Nadie te vino a recoger, nadie, o sea, no hay nadie. Y yo decía, ¿cómo no va a haber nadie? O sea, y en ese momento juegan con tu psicología, ¿sabes? Porque en mi mente yo decía, wow, me abandonaron. Así, no, yo sentía que me habían abandonado. Entonces empiezas ya a jugar con tu mente y empiezas ya a crearte historias así en tu mente. Y yo ya, ya me estaba volviendo loca yo ahí, ¿no? Porque aparte, pues me habían tratado, pues, un poquito mal ahí en Seido. Este, no sé, es muy horrible. Entonces, me trasladan a Tepic Nayarit en un vuelo comercial. Así, literal, con toda la gente ahí. Este, toda la gente me vio esposada, con la cabeza agachada y así como que se quedaban mirando así como... ¿Iba un oficial contigo? Un oficial delincuente. Sí, iban dos personas de civil conmigo, pero pues me traían esposada y todo el tiempo así que la cabeza agachada y todo. Y en un vuelo comercial, porque viajamos primero a Guadalajara y de Guadalajara estaba ya un carro esperándome para llevarme al penal de Tepic. Igual era un carro civil, o sea, nunca fue como en una patrulla, en uno... No, o sea, fue como todo muy raro, ¿sabes? O sea, porque yo incluso en algún momento yo dije, me están secuestrando. Me están secuestrando porque yo no veía que fuéramos en una patrulla o que fueran las sirenas o cosas así. No, era un carro de civil. Un carro civil. Los MPs traían ropa de civil, no traían uniforme, no sé. Y yo dije, no, me están secuestrando. Bueno, el punto es que pues llegamos a Nayarit y pues ya, ahí te dejan hacer una llamada, ¿no? Cuando llegas al penal, pues ya te empiezan a leer como todas las reglas del penal, te dan tu uniforme, te bañan ahí con la bada fría y todo ese tipo de cosas. Y me dejan hacer una llamada, entonces ahí es donde yo marco a mi casa y me contesta mi abuelo y me empieza a decir, no, es que te vamos a sacar de ahí. Sí nos avisaron, nosotros fuimos a Seido, pero dijeron que ya no estabas ahí. Y entonces todo ese proceso es muy raro, ¿sabes? O sea, porque ni siquiera me dejaron horas ahí. O sea, no me dejaron ni defenderme ahí en Seido, ni nada. O sea, literal me trasladaron luego a Tepic Nayarit. Entonces hablo con mi familia y me empieza a decir así como de, no, pues sí, te vamos a dejar, no te vamos a dejar ahí, tú confías, bla, bla, bla. Y esa fue como la única llamada que hice en mucho tiempo. O sea, fue como la única interacción que tuve con mi familia en mucho tiempo. En mucho tiempo porque pues en Tepic Nayarit es un penal federal. Un penal federal en donde pues no hay como tal, como en los comunes aquí, que hay teléfonos y tú puedes ir a marcar en cuanto tú tengas tarjeta o dinero o así. No, ahí no. Ahí es como que todo te lo tienes que ganar, ¿no? Y entonces, pues me deprimí bien gacho. Me deprimí así bien gacho porque pues estaba sola, estaba lejos de mi casa, no sabía de mi familia, no sabía si en verdad se estaban moviendo en algo, si me habían dejado sola. ¿No te quedé el 20 todavía de lo que estaba pasando? O sea, ¿no dimensionabas la bronca que te metieron? No, no, no dimensionaba absolutamente nada de eso. Yo estaba como, aparte pues yo estaba muy chiquita, yo siento que estaba muy chiquita y pues como que viví un poco alejada de la realidad de este tipo de cosas fuertes, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llego a Nayarit y me encuentro a un grupo de, toda una familia, era la suegra, la mamá, la hija, la cuñada, así todas las habían agarrado. Ellas son de Culiacán y entonces como que ellas me acobijaron un poquito así como de, porque yo no, no, no reaccionaba, no sabía qué estaba pasando. A ver, ¿cómo fue tu primera entrada al penal de Nayarit? Fue muy, no sé. Es que mira, cuando llegas pues, yo sí me iba con miedo, ¿no? Porque, pues digo, yo había visto algunas películas, digo, no, estaba muy empapada del tema de cómo eran los penales o así, pero pues lo que se ve en la tele es como muy fuerte, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo y yo decía, no, me van a pegar y así. Sí es algo así, pero no tan fuerte, vaya, en los penales federales, porque es como que hay más seguridad, como que hay más, no sé cómo llamarlo. Pero cuando llegué ahí a Nayarit, pues la primera impresión es que pues son, te hablan muy fuerte, ¿no? Te hablan muy fuerte, te jalonean y así, y te bañan con agua fría, te desnudan, te, es un poco denigrante vaya esa parte porque, o sea, literal te empinan, perdón la palabra, literal te empinan ahí, te meten los dedos así para ver si no traes nada adentro, este, te abren las piernas, o sea, es muy denigrante esa parte, ¿no? Yo, pues, te sientes mal, ¿no? Una como mujer, pues, yo me sentía mal y, pues, no sé, no sabe qué está pasando, ¿no? Aparte, algo muy gracioso, bueno, ahora ya lo veo y digo, no, está bien, está bien cura porque en ese momento, pues, yo estaba así como en mis días, ¿no? Así, yo decía, no, qué pena y así, no, o sea, era como que lo, y, pues, era muy denigrante, ¿no? Era muy denigrante, pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, yo dije, ¿cómo no les dije? Ah, échate un pollito, ¿no? O sea, pero ya después como que vas retomando varios episodios que han pasado y ya les tomas, bueno, yo les he tomado como gracia, como saco todo lo bueno de todo eso que pasé, porque imagínate si todo el tiempo estuviera como recordando todo eso de manera triste, de manera fea, no, hombre, no me paro de la cama nunca. Entonces, este, pues, te revisan, te mojan, entras. Te dan tu uniforme. Pero, por ejemplo, cuando tú ya vas, pues, por ese delito, ¿no? Siempre te están preguntando constantemente, ¿y por qué estás aquí? ¿Y tú por qué? Ajá. Y tú, por ejemplo, al momento de decir que no, pues, yo no sé, ¿qué te decían? Pues, ya sabes que hay gente así como, ay, ¿cómo no vas a saber? Y así, ¿no? Como que, ay, no te hagas y... Pero gracias a Dios yo caí en esa parte de ingreso, en los primeros días yo caí con gente buena. Yo caí con gente muy buena que me acobijó mucho y me aconsejaba y yo me acuerdo que no quería ni comer, lloraba todo el día y me decía, no, Angie, tú come, tú tienes que estar bien, tu familia te tiene que ver bien. Y yo decía, no, pues, que ni siquiera sé qué está pasando y así. Entonces, aparte, yo me acuerdo que cuando entré, una de las custodias me dijo, no digas por qué delito viene ese, porque aquí hay muchas colombianas, dice, y la verdad, pues, te puede ir mal. Y yo decía, madre, pues, ¿qué digo? ¿Por qué vengo? Digo, que yo nada, me robé unos atunes o algo así, ¿no? Pues, en un federal. Entonces, este, me decían, no digas tu delito, no digas tu delito. Y yo, pues, me espantaba y decía, pero, ¿por qué? O sea, pero, ¿qué delito, no? O sea, era como muy raro. El punto es que ya después de esos meses, este, es un encierro muy, muy fuerte, la verdad. Nada que ver con un penal de aquí como Santa Marta, como Tepepan. Es un encierro muy fuerte porque son cuartitos súper chiquitos. Este, no sé si algún día, un día viste el documental ese como de dónde vivía el Chapo. Sí. Este, así son los, así son las estancias ahí. Son como muy chiquititas, así el mismo, la misma, la misma taza de baño está adentro. Este, viven, yo en ese entonces vivía con seis personas. Bueno, éramos seis, conmigo éramos seis. Y a mí me tocaba dormir en el piso. Eran nada más cuatro planchas de cama y las dos que íbamos en el piso abajo de una de las planchas. Entonces, en ese espacio súper chiquito donde ni siquiera podías caminar y donde te cruzaba, o sea, se bajaban todas en las camas o así y ya quedabas toda pegada así con todas y no se podía como, pues sí, como moverte, como tener ese espacio así. Casi dormíamos una encima de la otra. Pero a pesar de eso, te digo, gracias a Dios, me tocó gente buena. En Tepic. En Tepic me tocó gente. Pero habías contado en algún TikTok que te la viste duras, ¿no? Con ciertas personas que te aprendiste de defender, pues por así decirlo. Ah, pero ese fue en Santa Marta. Ah, en Santa Marta. Sí. O sea, en Nayarit yo viví bien. Bueno, o sea, bien con la gente. Pero ¿y tu familia cómo iba a visitarte? Yo, ah, para ese entonces yo no tuve comunicación con mi familia. Yo me acuerdo que me llegaban notificaciones, así hojas, donde decían, no, pues ya se autorizó tu traslado. Y yo decía, ah, porque hasta te ponen ahí, ¿no? De cinco a siete días hábiles. Entonces yo los contaba, ¿no? Y yo decía, no, ya mañana me trasladan. Y no me trasladaban. Y yo decía, pero si ahí en la hoja dice y así. Y si hay gente ahí que te dice así como de, ah, yo llevo diez años esperando un traslado. ¿Tú cómo crees que te vas a ir? Y como que te desmotivan, ¿no? Pero, pues no, yo tenía un poco de fe todavía, ¿no? Entonces, como a los meses, yo ya estaba así. No, hombre, ¿no? Tú me hubieras visto. Yo bajé como cuarenta kilos, este, dormía todo el día, no comía, estaba pálida. Porque aparte ahí no vas al sol. O sea, no te da el sol. Son, no sé, como, está muy, muy encerrado todo. Porque es un mollo, ¿no? O sea, Nayarit es como en un mollo esto así. Entonces no te da el sol para nada. Entonces yo estaba palidísima, ¿no? Hombre, me veía bien enferma. Entonces un día hay como unos altavoces ahí donde te hablan las jefas y todo. Y empiezan a decir, porque aparte eres un número, ¿no? Ahí no tienes nombre. No te pueden llamar por tu nombre, ni por tu apellido, ni nada. Entonces yo, mi número era la 1932. Yo era la 1932. Entonces prenden los altavoces y empiezan a decir, no, pues 1932. Dice, tiene visita. Y como que yo no me la creía, ¿sabes? Porque ya habían pasado muchos meses donde no supe de mi familia, donde no supe qué estaba pasando, donde yo dije, no, pues ya me abandonaron. Y entonces que me dijeran, ¿tienes visita? Fue como que se me iluminaron los ojos así como de, no sé, me regresó. Así como la energía, la vida, literal, ¿no? Entonces, este, voy a visitar y veo a mi mamá. Veo a mi mamá. Había conseguido como entre la familia gente que les dio dinero, o sea, como una recolecta para que mi mamá viajara ida y vuelta de aquí a Nayarit. Y así, que me fuera a ver. Entonces me acuerdo que me vio y me vio, pues, mal, ¿no? Y pues yo no quería que me viera así porque se iba a preocupar, obviamente. Entonces yo le decía, no, mami, vivo súper bien y, o sea, nunca se le puede decir. Y es como una regla muy, muy estricta, ¿sabes? En las personas que hemos estado en reclusión. Es como que en la familia no se puede enterar cómo estás. Tú siempre una cara a la familia y adentro es otra cosa. Entonces yo me acuerdo que le decía, no, mami, vivo súper bien. Nada más que no, no, ahorita porque ya no me gusta que me dé el sol. Porque, o sea, le inventé un buen de cosas para escudarme todo lo que me estaba pasando. ¿Pero esa era una regla del penal o de los internos? Es una regla de todos, o sea, y tanto en Nayarit como en Santa Marta y en Tepepan siempre ha sido la misma regla. Es como que tú con tu familia muéstrate bien, muéstrate tranquila, muéstrate como que tú vives súper bien. Aunque por dentro acá estés pasando lo horrible, no comas, te peguen. No puedes contarlo. Bueno, hay gente, yo creo que sí les cuenta a sus familias. Pero pues yo no quería preocuparlos, ¿no? Entonces mi mamá me empezó a decir, no, pues tu traslado ya está. Tú resiste poquito. Y yo le decía, no, pero mi papi. Y me decía, no, tu papá no, no pudo venir. Pero no me decía por qué. Y yo decía, no, pues mi papá no me cree. Yo decía, mi papá no me cree. Y yo le decía, mamá, ¿tú me crees? Y dice, no, sí, hija. Yo iba contigo hasta el final y así. Y decía, ¿y mi papá? Y se quedaba callada. Y entonces a mí me pegaba un buen eso porque decía, no me cree. Mi papá no me cree. Entonces yo viví con eso mucho tiempo hasta que ya un día en la madrugada llegaron por mí, así, los federales. O sea, literal, como si fuera yo la hija del chapo, no sé, me trasladaron así como de súper telenovela, la verdad. Fueron por mí así todos los federales y yo nada más. Ya hasta cuando llegamos, porque hizo escalas en el traslado, el avión hizo escalas en varios lugares y se fueron subiendo así como más personas, ¿no? De otros penales. Pero... ¿También en vuelo comercial? No, no, ya era una avioneta como privada, yo creo, porque era de puros reos y reas internos y así que iban a trasladarse a otros lugares. Entonces llegaron así por mí los federales y, no, hombre, la cabeza agachada todo el tiempo, así, hasta me despeinaron, casi, casi me cortaron el cabello y para que no trajera nada. Nada, este, no, así, ¿no? Bien, bien fuerte que yo decía, no, pues, no soy la hija del chapo, yo vivo en Iztapalapa nomás, así. Y yo me acuerdo que nos trasladan y todo. También el traslado fue pesado porque fueron muchísimas horas en donde a mí me sacaron en la madrugada. Obviamente, pues, no había comido nada en ese transcurso porque yo llegué al primer punto como a las ocho de la noche. Entonces yo ya traía la bilis aquí, yo venía vomitando en el avión y yo me acuerdo que yo les decía, por favor, quiero ir al baño, así, me decían, no, pues, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos. Y te gritan así, y baja la cabeza, y no me mires, y no hables, y así. Entonces me acuerdo, y yo lo he contado en mi TikTok también, así de que esa vez cuando me trasladaron, incluso me ganó del baño. O sea, yo me hice ahí porque yo ya, o sea, yo ya quería ir al baño y no me querían llevar, no me podía parar del asiento todo el tiempo. Llevé la cabeza así, la frente recargada en el asiento de adelante, este, yo toda vomitada, toda, ya me había hecho del baño y todo. Y no, no me querían, no, hasta que llegamos a Toluca, creo. En Toluca, y ya llegó un camión por mí, ya como de custodios y así, que ya me iban a trasladar a Santa Marta. Y yo decía, no, pues, todos me van a tratar así mal, ¿no? Porque, pues, si te tratan. Pues, para ellos, a ellos no les importa. O sea, nunca tuviste un trato digno. Hasta ese momento, no. O sea, desde el momento que te agarran ahí en el aeropuerto de Ciudad de México, te trasladan el vuelo comercial, llegas a Tepic y luego de regreso. O sea, con la persona que venía, o sea, no, no vine a sacar una teplática, no, no, o sea, nada de eso. No, porque como van varias personas, o sea, de otros penales, como que no puedes intercambiar palabras. Pero en el vuelo comercial tampoco. No, tampoco, o sea, ahí también me dejaron así todo el tiempo esposada, con la cabeza agachada, así en frente del otro asiento. Ok, y ya cuando te subes al autobús, ¿no? Para irte a Santa Marta. Ajá, me subo. Ahí también, ¿cómo era? Ahí es donde yo dije, no, pues, todos me van a tratar mal, ¿no? Porque, pues, sí, todo. Había tenido ese trato, pues, indignante todo el tiempo. ¿Y qué crees que me tuve con dos? Era una custodia y un custodio muy buenos. O sea, literal, se pararon así a comprarme algo de comer y me dieron una botella de agua. Y me acuerdo que, pues, yo estaba muy apenada porque, pues, yo estaba toda hecha del baño, toda vomitada ahí. Y yo, pues, estaba apenada. Y me decían, no, hija, no te preocupes. Y ahorita que lleguemos ya te cambias y te das un baño y así. Y ya me venía como platicando, ¿no? La custodia. Mira, ahorita que lleguemos. O sea, como todo lo que se manejaba ahí. ¿Sabes qué? Mira, hay esta persona, no te juntes con esta persona. Trata de no meterte con esta otra. Y, o sea, como que me iban platicando todo y yo decía, guau, todavía hay personas buenas. Y yo se los agradecí mucho, mucho. Todavía todo el tiempo que yo estuve en Santa Marta, yo me acuerdo que mi familia, porque yo les platiqué a mi familia esto, y les llevábamos así comida o cuando eran sus turnos y los veía. Le dije, jefe, ¿qué quiere? Le compro una torta, le compro una agua o así. Porque yo estaba muy agradecido con ellos. Porque de verdad yo me sentía bien mal así ese día. Y ellos fueron muy buenas personas conmigo. Entonces, pues ya, total que llegué a Santa Marta. Y pues obviamente, pues sí, fue pesado, ¿no? Fue muy, muy, muy pesado porque ahí ya la gente es diferente. Al menos en Tepic, pues la gente no se mete contigo porque todos están aislados. Yo vivía solo con esas cinco personas y las cinco, pues, no sé, siempre nos llevamos bien, platicábamos entre nosotras, este. O sea, en Tepic no hubo broncas de peleas, nada. No, porque pues ahí es todo muy aislado. Todo muy, muy, todas. No podíamos salir para nada de la estancia, al menos que fuera para desayunar, para comer y para cenar. Y eso nos sacaban por partes, así. Primero una área, luego otra área, luego así no íbamos todas juntas. Entonces, como que ahí pues nadie se metía contigo porque todas estaban en su mundo, en su rollo. Entonces, cuando llegó a Santa Marta es como que ahí sí ya fue el golpesote de la realidad, ¿no? De un penal. Ahí sí ya fue más duro, fue... La gente es muy diferente. En Santa Marta la gente es muy diferente. La gente es más alocada, como que más, no sé, está más alterada, así como que vive en la vida más, no sé, más rápido. No sé qué sea la diferencia, pero en Santa Marta pues ya es mucho más pesado. Entonces, ahí ya es donde empiezo a tener este choque, ¿no? Con la gente de... Pues ya vienen otras cosas, ¿no? Peleas, humillaciones, este... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Tú, ok. A ver, cuéntanos tu primera vez entrando a Santa Marta. Fue... Mira, la primera vez en Santa Marta, yo... Bueno, yo llegué traslado sola. Pero de otros avionetas, yo creo, de otros lados llegaron otras personas. Entonces nos meten a un área especial que está junto a Ingreso, en donde inclusive está cerrado, o sea, nada más estábamos viviendo las de traslado, por decirlo así. Y entonces me meten con ciertas personas y todo y... Para empezar, pues, llegas y está oscuro, ¿no? O sea, muy, 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 muy oscuro. Las ratas pasaban así por... Hay un área que se llama el kilómetro. Entonces en ese kilómetro hay muchos hoyitos y así, y que salen a los dormitorios. Y pasan literal las ratas así por el pasillo, como si nada, pues ahí viven así, como si nada. Y pues, sigo así como de, ay Dios, ¿dónde estoy? Y yo me acuerdo que una de las jefas me dio una colchoneta, así como esas pumitas, ¿no? Y me dice, cuídala porque estas ya no se le dan así a todas. Ahorita tuviste mucha suerte porque hay una. Entonces cuídala porque esta es la que te va a acompañar toda tu cárcel. Y yo decía, pues sí la voy a cuidar, ¿no? Entonces así me la dio enrollada y todo, y yo iba con mi colchoneta y llego así a ingreso y pues empiezan a gritar todas y así como a chiflar y así, pues como que sí tienes eso, como que te retumba mucho en la cabeza, así como de, ay, no, 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 no. Y me acuerdo que yo entré y ya entraron las otras que venían de los traslados y pues empezamos a platicar entre nosotras, ¿no? Nos encerraron y empezamos a platicar entre nosotras, era de madrugada, ya casi amaneciendo. Y empiezan a decir, no, ¿tú por qué vienes, no? Porque pues obviamente es como la pregunta de siempre, ¿tú por qué vienes? ¿Tú por qué estás? Y yo me acuerdo que igual me decían, no digas tu delito. Y yo le decía, no, pues yo vengo por fardo. Le decía, por fardo, pero si vienes de un federal. Y yo, no, pues es que, pues no sé, le decía. Porque yo no quería decir mi delito. Fardo es de las que roban en los supermercados, ¿no? Ajá, que se meten así las cosas, así. Sí, y este, y yo decía que venía por fardo. Porque a mí me habían dicho que yo dijera que venía por fardo o por robo. Que nunca dijera que era ese delito porque igual había muchas colombianas y ya sabes, ¿no? Pero o sea, ¿cuál es el punto de que había muchas colombianas? Que porque decían que entre las colombianas según, este, pues se amedrentaban y pues que conocían a mucha gente afuera y que le podían decir, o sea, pues chismes, ¿no? Así que se hacen de, no, tú no digas porque las colombianas pues te van a traer tenda, ¿no? Era la palabra que, no, te van a traer tenda. Y yo decía, bueno, pues voy a decir que vengo por fardo. Entonces ya, este, llego a Santa Marta y todo, a la estancia ahí donde estábamos, empezamos a platicar y todo. Y me acuerdo que amanece y literal fue como que ya me había quedado yo dormida. Y me despertó el ruido porque empezaron a gritar y a pegar en las rejas y a decir, sal hija de no sé qué y así. Y yo, ¿qué está pasando, no? Y entonces nos despertamos y, oye, ¿qué está pasando? Y así, no, pues es que vienen por una de ustedes. Y yo decía, pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Así, yo decía, yo me acuerdo que en mi mente decía, pero si yo no dije mi delito, ¿no? Y yo decía, ¿serán las colombianas? Así, no, porque yo estaba pues bien ciscada. Entonces, este, pues ya empiezan a decir, no, pues es que vienen por una señora que se corrió la voz de que había matado a uno de sus hijos. Una de sus hijas, más bien, que tenía síndrome de Down. Entonces había corrido el rumor de que había en una de, una de nosotras, éramos la que, la que les decían, ¿no? Que habían matado a la niña y todo. Y entre todas nos preguntábamos así, no, dime la verdad, ¿por qué vienes? Y yo, no, pues yo no vengo por eso. Y les decía, no, pues es que vienen por una de nosotras. Pero así, horrible, empezaban a pegar la reja y decían, no, te vamos a matar y deja que salgas y, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que una señora empieza a decir así como de, se pone a llorar y empieza a decir, bueno, sí soy yo, pero es que yo no la maté. Me decía, se los juro, fue un accidente y ella estaba durmiendo y nos empieza a contar la historia, ¿no? Así de cómo sucedió. Pero, pues, no sé, no sé, no, si lo haya hecho, no, pero, pues, una se, se espanta, ¿no? Una no sabe realmente si sí lo hizo, si no lo hizo, si, entonces, yo me acuerdo que ni dormíamos ya. Ni dormíamos porque aparte esa señora se ponía a afilar un, un cepillo de dientes, así en el piso, se lo, se lo ponía a afilar y dice, no, manches, nos va a matar mientras durmamos. No, horrible, ni siquiera dormíamos. Hasta que, pues, ya obviamente la cambiaron a ella de área porque ya era mucho el relajo que se hacía de que, pues, la, le querían pegar, o sea, le querían dar su bienvenida, más hizo, la neta. Y entonces, este, pues... ¿A ti te dieron tu bienvenida? Eh... Pues, no así como con golpes y todo, pero sí, sí hay una cierta bienvenida. O sea, pero, ok, tú vas llegando y te metes a la celda donde están todas, ¿no? Ajá. Lo que ves en tu dormitorio, tu casa, por así decirlo. Ahí tú llegas sola o hay una oficial que va y te lleva, una custodia, que va y te lleva, mira, esta va a ser tu celda, ey, chicas, ella es ella o... Ajá. ¿Algo así? Ajá. Pero cuando llegamos, eh, nosotras no me dieron esa bienvenida porque llegamos puras de traslado. Llegamos ahí, esa área donde te digo. Entonces, pues, todas normal, todas platicamos. El problema ya es cuando viene el cambio, es como al mes, más o menos. Ya te cambian, te empiezan a hacer estudios para ver en qué área te van a poner y todo eso. Y ya es donde llegas a, así como, como dices, llega la custodia contigo y, este, chavas estaba la nueva integrante, bla, 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 y... Y ahí que las cierran la puerta y... Las cierras ahí ponen su cara de mamonas o te reciben bien. Sí, hay mucha gente difícil, hay mucha gente difícil, la verdad. Mucha, mucha gente difícil. Así como cuando es tu primer día de clases. Ajá, pues sí, porque no sabes con qué tipo de gente te vas a encontrar, si les vas a caer bien, si no les vas a caer bien, qué delitos cometieron, porque también dices, no, imagínate vivir con esa señora que afilaba el cepillo de dientes. Yo decía, no, que otra me va a tocar y así, ¿no? Y, pues, llegué a una estancia en donde estaba una señora que, pues, igual venía por un delito fuerte de un niño. De hecho, sí es muy famoso ese caso de... ¿Cuál era? La señora le sacó a su hijo los ojos con una cuchara. Y era una señora que realmente estaba como... Era rara. Y estuvo ahí con ustedes. Sí, ella vivía ahí. Entonces yo me acuerdo que ella no me quería. No me quería y... Yo no sabía su delito. Yo no sabía su delito. Yo nada más me acuerdo que me hacía la vida imposible. Me hacía la vida imposible. Me aventaba cosas a mi colchón. Me aventaba cosas, así, alfileres, sal, basura. Pero no era nada más conmigo. Era como general. Pero a mí era la que más, ¿sabes? Entonces, un día pone su cuaderno así en la mesa. Y en su cuaderno tenía un buen así de... Voy a sacarle los ojos a Angélica López, así. Esos ojos verdes, decía. Porque hasta especificaban. Pero así muchas veces. Voy a sacarle los ojos verdes a Angélica López. Así. Entonces yo, pues, iba a agarrar agua y veo como que la libreta. Y veo mi nombre y hasta se me bajó la presión, ¿me acuerdo? Y llamé a mi compañera y le dije, no, es que ahí dice que me va a hacer algo. Mientras su arma me va a matar, le decía. Entonces, este, tuve que ir así como a pedir mi cambio de estancia porque ya no podía vivir ahí. Ya no podía vivir ahí porque me hacía la vida imposible. Aparte, era una señora que nunca quería ir al baño. No quería usar el baño. Entonces, ella hace cuenta como que se encerraba abajo de la mesa. Ponía así cobijas abajo de la mesa, así. Y se hacían toppers. Se hacía del año en toppers. Y los guardaba. Y los guardaba. Entonces, solía bien feo la estancia y así. Porque aparte, pues, éramos muchas. Este, nos encimábamos en el piso y así. Pero hacía también del uno y del dos en los toppers. Sí, de los dos hacían. Ella se la pasaba todo el día fuera, ¿no? Pero ya cuando cerraban, porque hay una hora específica, a las ocho de la noche cierran todas las estancias. Las celdas también. Sí, bueno, las celdas son las estancias. Nada más que ahí no les llamamos celdas, ¿no? Así como. O sea que tú a las ocho ya te cierran, no puedes salir. Sí, no. A las ocho ya convives ahora sí con todas las que, con las que vives. ¿Y a qué hora se abren? A las siete de la mañana. ¿Y tú puedes andar en la afuera, tirando barra? Ajá, tú puedes andar afuera, ajá, haciendo actividades en el pasto, en el... No sé, puedes estar fuera. Pero a las ocho tienes que estar ahí, porque pasan lista y todo eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cerraban la puerta y ella, pues, se hacía del baño en los toppers. Y ya teníamos muchos conflictos. La verdad, muchos, muchos conflictos. Incluso amedrentaba mi familia. O sea, llegaba mi familia a visitarme y les gritaba de cosas así. Y hacía como maldiciones y gritaba cosas bien raras. Yo me acuerdo, sí, yo decía... Fuera bruja. Ajá. Sí, yo me acuerdo que una vez mis hermanas sí se sacaron de onda, así como que... ¿Qué me está maldiciendo? Decía. Pero pues ya, total, que me cambié de estancia. Y ya como que dejé un poquito de interactuar con ella. Y ya casi no la veía. Ya estaba yo en otra área. Muy, muy diferente. Y pues ya ahí viví prácticamente... Pues es muy pesado, es como te digo. No es muy pesado porque aparte... Igual yo lo he contado mucho en mis TikToks. Como que había mucha gente que no... No le caía yo. Y yo le decía siempre, ¿no? A mi mamá, a mi papá y así de... Pues es que ¿por qué les caigo mal? Decía, ¿por qué les caigo mal si ni les hago nada? No me meto con ellos. Al contrario, no. Yo siempre andaba tratando de ayudar a las personas. Y yo siempre... Y mi familia llegaba y hasta llegaba con más comida. Porque decía, no, pues invítale a tal o invítale. Así. Y andaba yo invitándoles tacos así a las chicas y así. Y había personas que eran bien feas, de verdad. Bien feas. Pero pues uno aprende a vivir con eso. Entonces me empiezo a meter ya a talleres padres que me distrajeron todo el tiempo que yo estuve ahí. Como que me refugiaba. Apenas lo platicaba, ¿no? Con mi novio le decía, a mí bailar ahí en la cárcel me hizo como olvidarme de esa realidad en la que yo estaba viviendo. O sea, porque yo ensayaba y bailaba literal todo el día. Todo el día se me pasaba ensayando, bailando, sacando coreografías, escuchando música y así. Entonces así me la llevé todo Santa Marta. Todo Santa Marta me la llevé así. Hasta que ya me trasladaron igual a Tepepan. Y pues en Tepepan igual llegué con ese miedo como de, bueno, ya, ok, ya pasé como lo más fuerte. ¿Dónde es Tepepan? Tepepan es en Xochimilco. Ok. Es en Xochimilco. Igual es un penal, pero es un penal médico, vaya. Porque ahí está la torre médica, porque está en la parte del hospital psiquiátrico. Ahí tratan a todos los enfermos. Ahí ya pasan a todas las chicas que tienen pues enfermedades fuertes. Este, están en sillas de ruedas, están inválidas, están, tienen VIH, este, y ahí está el área donde está toda la psiquiátrica. ¿Por qué te mandaron a ese? Bueno, también hay un área donde no, o sea, hay internas normales, vaya, no, no sé, normales. No, sí, pero estabas en Santa, primero en Tepepan, te mandan a Santa Marta por petición de tu familia. ¿Y ahora por qué a Xochimilco? Me mandan a Xochimilco porque empiezo a tener muchos problemas con una chica. Problemas que, bueno, yo a veces decía, ¿por qué se complican tanto, no? ¿Por qué hacen de un problema chiquito algo tan grande? Pero pues había una chica de ahí en Santa Marta que me amedrentaba mucho, mucho, mucho al grado de pues ya herirme, herirme ya físicamente, ¿no? Entonces cuando empiezo a tener este problema con ella y ella un día me agarra en la visita, bueno, se va a mi visita y me agarra y me golpea, me golpea, me hace ahí un montón de cosas, así, y me manda ahí, pues como al hospital, vaya, no, así, súper gravísima, pero pues sí estaba yo muy, muy golpeada y así, y pues ya me trasladan a Xochimilco por seguridad. Bueno, antes de que nos cuentes de Xochimilco, platícanos un poco de la gente que te tocó convivir en Santa Marta, que son personajes famosos que he visto en tu TikTok, que la mata viejitas, que las polanco, ¿cómo? Ajá, las polanco. Las polanco, y luego estuve viendo hasta con la reina del sur que te tocó... Ah, pero yo me tocó en Tepic. A ver, cuéntate la reina del sur. Y eso es una historia, no, hombre, eso es una historia bien padre porque yo no sabía quién era la reina del sur. Bueno, es reina del pacífico, creo, ¿no? Algo así. Yo no sabía quién era. La de la serie. Ajá, la de la serie. Yo no sabía quién era. La verdad, yo nunca había visto la serie, entonces pues no tenía conocimiento de quién era, pero cuando estábamos ahí en Tepic, hay un área de locutorios donde ves a tu abogado y así, entonces hay muchas chicas ahí formadas esperando a pasar a ver a su abogado. Entonces yo me acuerdo que ella estaba al lado de mí así y pues cuando tú llegas no te dan uniforme completo, inclusive estás en chanclas, te dan tus zapatos hasta como a los dos meses. Pero mientras tienes que traer chanclas de esas de pata de gallo así, entonces yo me acuerdo que traía mis chanclas así y mis pies estaban morados de que hacía un buen de frío. Frío así, muy, muy fuerte. Y ellas hasta les daban chamarras ya cuando llevas mucho tiempo y hasta les dan chamarras. Entonces yo me acuerdo que traía su chamarra y todo, ella bien, la verdad es muy guapa, en persona es muy guapa. Su cabello larguísimo, blanco, así, ¿no? Y me acuerdo que me dice, ¿tienes frío? Y le digo, sí, un poco. Pero yo estaba así como hasta con mis brazos cruzados, así, porque pues eran de mis primeros días. Y me dice, yo estoy esperando a mi traslado. Y le digo, sí, yo también, le digo, yo me quiero ir a Santa Marta porque pues ahí está cerca de mi familia y empiezo a platicar con ella. Y me empecé a decir, no, pues que lo mío, pues yo creo me voy yo a Estados Unidos, me decía. Y yo, ah, pues ¿por qué eres de allá? Y me decía, no. O sea, como que ella pensaba que sí la conocía porque hasta decía así como, ¿no sabes quién es allá? Y yo así como, no, pues eres de allá. Y ella, no, pero allá me quiero ir porque los procesos son más fáciles. Y yo, ah, ok. Entonces me acuerdo que yo me puse a llorar, literal. Me puse a llorar y yo le decía, es que yo ni siquiera sé por qué estoy aquí, este, así, ¿no? De súper mal, yo estaba ahí llorando con una desconocida, pero pues es que ya tenía que sacarlo, ¿no? Y me acuerdo que me abrazó y me dijo así como de, no, pues tranquila. Te voy a dar un consejo, yo llevo muchos años aquí en el cárcel, pero te voy a dar un consejo. Y me decía, tú no te dejes aquí de nadie, de nadie. Y no te muestres débil, así de que te pongas a chillar, así, no. Te deben de ver fuerte, dice, para que nadie te agarre, pues sí, de bajada, ni nadie te agarre, pues de puerquito, como les dicen, ¿no? Así de, te traigan tendas y así. Y yo le decía, no, pues muchas gracias, pero pues es difícil, y así. Yo me acuerdo que le hablaron y se fue. Y yo, no, pues muchas gracias. No, échale ganas, mija, me decía, échale, muchas ganas. ¿Cuándo te pudiste platicando? Ay, como unos cinco minutos, yo creo, cinco, siete minutos. Y yo me acuerdo que le decía, échale ganas, mija, y así me decía, con su acentito, ves que, échale ganas, mija. Y yo, no, gracias, le decía, gracias, y ya se fue. Yo no me enteré que era la reina del sur, hasta que, porque yo me acuerdo que yo llegué a la estancia y yo les platiqué, no, pues es que encontré una señora que me dijo esto y el otro. Y porque te digo que, la verdad, eran muy lindas conmigo ahí en Tepic. Eran puras señoras, entonces, este, como que me cuidaban mucho, ¿no? Y yo, y me decían, no, qué padre. Entonces, hasta que llego yo a Santa Marta, es cuando me doy cuenta, porque me empezaron a platicar, no, que nunca viste, este, la reina del sur, el, así, series, ¿no? Y yo, no, pues la verdad, nunca las he visto. No, velas, me dice una amiga, velas, están bien chidas, tratan de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo, no, pues, ahora que pueda, las veo. Entonces, cuando llego a Santa Marta, me entró la curiosidad y empiezo a pedirles a mi familia, Oye, tráeme la serie de tal, para ver si me dan chance de ponerla, porque aparte hay áreas donde ponen películas y así, ¿no? A ver si me dan chance de verlas y todo. Entonces, cuando me llevan la serie, me empiezo a interesar mucho la historia. Dije, ah, no manches, está bien chida esta serie, así. Y cuando me dicen quién es, o sea, literalmente enseñaron algunas cosas de periódicos, de revistas y así. O sea, como que me quedé, no, si es ella. Y yo decía, no manches, ¿cómo crees que va a ser ella? Y así. No, si es ella, te lo juro. Y luego salió en la tele. Salió que ya había ganado su extradición a Estados Unidos. Y cuando la vi, porque aparte decía, no, viene de Tepic, Nayarit, de así. Y la vi salir, porque es que sale la parte donde la sacan a la avioneta. No, me quedé impactada. Dije, es ella. Es ella. Dije, wow. Hablé con una celebridad y no me di cuenta. Y aparte me dijo, échale ganas, no manches. Oye, ¿y esta con la mata viejitas? ¿Te tocó convivir también? Ajá, también, también conviví mucho con ella. A ver, ¿cómo estuvo esa con ella? Y aparte ella, cuando yo ya me pasa en la población. ¿En Santa Marta? En Santa Marta. Hay una chica que me dice, este, ven, te voy a llevar a dar un tour, ¿no? Así como de enseñarte que, dónde están las cosas y todo. Y llego a un área donde hay como de muchas, de comida, perdón. Hay muchas de, de, que venden comida, así, quesadillas, pozo, y así, muchas. Me dice, no, con esta señora los tacos están bien buenos. Yo igual no sabía quién era. Y este, había escuchado de ella, pero jamás vi como algo, una noticia. O sea, no la conoces físicamente. No, físicamente yo no sabía cómo era. Sí, había escuchado su caso, había escuchado mucho de ella, pero no sabía cómo era físicamente. Entonces me lleva a comer con, así, a ese puestito. Y ya estamos comiendo y todo. Y me dice, mi amiga, ¿te gustaron? Le digo, sí, la neta están bien buenos. Me dice, son tacos de viejita, me decía. Y yo, ¿cómo tacos de viejita? Sí, es que ella es la mata viejitas. Y yo, y ya la volteaba a ver. Es una señora que impone mucho, ¿eh? Impone muchísimo. Es muy alta, así, su porte es muy, no sé, sí te impone. O sea, así como que la va a decir, como que si te ha chicas, como que no sé. Oye, pero ella, dicen que en el penal tenía barro ella, ¿no? Pues sí, yo digo que sí, porque hace muchas cosas. Dicen que vende muchas licores y cosas así. ¿Licores? Nunca me enteré de eso. Le manejan ahí, mueven ahí los cigarrillos y todo. Ah, bueno, sí, sí. Pero lo principal que ella vende ahí es la comida. Ah, sí, la verdad, comida es muy buena. Sí, yo estaba en un documental de que hablaban de ella y creo que de El Vester Gordillo. El Vester Gordillo. ¿Esta también estuvo en Santa Marta? No, estuvo en Tepepan. Tepepan. Pero a ella no la conocí. De hecho, cuando yo llegué, ya creo que ya había salido, no sé, no la conocí a ella. Pero sí estuvo en Santa Marta, ¿no? Porque decían que convivió con la Mata Viejitas y eran como amigas, algo así. Ah, la verdad no sé. La verdad no sé. Yo sé que estaba en Tepepan porque estaba enferma o algo así. Pero, pues sí, a la Mata Viejitas. Y hablabas con ella, platicabas. Sí, ya después, o sea, en ese momento no le iba a decir así. Ay, ¿usted es la Mata Viejitas? No, pues no, pero ya después como yo iba a comer mucho para allá, porque hacía unos tacos de guisado bien ricos. O sea... ¿Cuánto volían los tacos? Yo me acuerdo que en ese entonces costaban 15 los tacos así doble tortilla. No, muy buenos. Ahorita no sé cómo lo sé, pero la verdad muy buenos. Entonces yo iba muy seguido. Bueno, estamos, perdón que te interrumpa, estamos hablando de que todo esto te pasó en el 2014. Ajá, 2014. Yo ya estaba en Santa Marta en el 2015. En el 2015. ¿Y duraste presa en Santa Marta cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años, ok. Bueno, me faltaron días para los cinco años, pero cinco años. Y pues ya, ahí me empecé a hacer un poquito, digo, no mi íntima amiga, pero pues sí platicábamos bastante. Incluso ella a veces iba en sus tiempos libres a tejer ahí a la sala grande. La sala grande es la sala de visita de toda la población. Y hay unos escenarios, así, unas traves de unos escenarios. Entonces ahí ensayaba yo. Y ella iba, se sentaba ahí a tejer ahí en la sala. Y siempre me veía ensayar. Entonces ella me decía siempre así como que... Y la verdad, eso también apenas se lo platicó a mi novio y le decía, guau, qué padre, le digo, que una celebridad. Le digo, me haya dicho tantas veces así como de, no, la neta, bailas bien bonito y échale ganas y... O sea, se acercaba mucho a decirme ese tipo de cosas. Y era padre. Y yo decía, pues no sé, como que yo decía, sí, ahora he hecho todo lo que dicen que hice. No sé, siempre tuve esa duda, pero pues obviamente no me iba a acercar a preguntarle, ¿verdad? Y pues nada más la traté, obviamente, pues por encimita y así. Pero era... ¿Cuántos años traía ella encima? No, pues sí, yo creo que era de traer como unos 100 o más años. Y por ejemplo, tú que te tocó convivir con mucha gente, ¿cuántos tiempos te tocó escuchar que la gente traía encima? La más que yo escuché eran 200 años. ¿Qué digo? Pues ya, ¿no? Porque ¿quién va a vivir 200 años? Ni 100. Exacto. Entonces traían 200 años, pero porque se les juntan muchos delitos, ¿no? Así como de, no, pues me dieron 70 años por un secuestro. Este, 50 por otro robo. O no sé, no sé. O sea, pero como que les juntan muchos delitos y pues se les van sumando los años. Aunque conocí también mucha gente que ya llevaba mucho tiempo en la cárcel, que traía muchos años de sentencia y aún así salieron libres. Aún así que ellos pensaban así como de, no, pues ya aquí me voy a morir y salieron libres. Pero pagando la lana. Pues yo creo que sí. O quién sabe, la verdad es que yo creo que la justicia está bien disparada. Como contigo, ¿cuánto crees que si hubieras pagado hubieras salido antes de los 5 años? Porque yo tengo entendido, bueno, es que para la gente que no sabe, tu caso se hizo muy mediático. Sí. Entonces a mí me tocó escuchar ese tema, que según te iban a dar 10 años. Sí. Entonces, ¿por qué dices que duraste 5 nomás? A mí, en la primera sentencia, me dieron 10 años y meses. Y una multa de 6 mil pesos todavía. Después, cambio de abogado. Y mi abogado, por cierto, Rafael Heredia, para mí es el mejor abogadazo del mundo. Es el de la película El presunto culpable. No sé si has visto esa película. No la he visto, pero la voy a ver. Te la recomiendo porque está muy buena. Muy, muy buena. Es un chico igual que se le acusa de un homicidio en un lugar donde él ni siquiera estaba así muy por los opuestos. No, no, vela, está muy, muy padre. Pero es el abogado que defiende al presunto culpable y que lo saca libre. Entonces, mi papá se empieza a mover, hace cuenta cielo, mar y tierra, ¿no? Empieza a pedir ayuda por todos lados, empieza a moverse. Mucho, mucho se empezó a mover, empezó a tocar puertas en todos lados, empezó a mover redes sociales. Este, digo, no tenían tanto impacto como ahora una red social, pero aún así se movía muchísimo. Se iban a parar al palacio así horas hasta que los atendieran todos los días. Iban al magistrado, iban a los juzgados, iban así a todos lados. Él más porque él, lamentablemente, cuando él trabajaba, él es maestro. Entonces, él trabajaba en una escuela privada. Cuando esta escuela se entera de mi situación, lo corren. Lo corrieron porque decían que, pues, iba a desprestigiar la escuela. Porque era una escuela, aparte, esas escuelas como católicas, que así, entonces decían, no, pues, es que va a desprestigiar. Entonces, lo liquidaron y todo y yo me sentía bien culpable por eso. Me sentía muy culpable porque mi papá llevaba dañísimos trabajando en esa escuela. Años, como 17 años, 20 años trabajando ahí. Y yo me sentía muy mal de que perdió su trabajo por mi culpa. Entonces, él era el que se movía más porque él era el que estaba, pues, ya no tenía trabajo y todo. Mi mamá, en ese entonces, no salía tanto en las entrevistas ni nada, pero porque mi mamá era la que le estaba chingando trabajando. O sea, mi mamá era la que estaba llevando todos los gastos mientras mi papá se estaba moviendo en, pues, y en todos los lugares. Las manifestaciones que estaban haciendo, ¿no? Ajá, empezó a hacer manifestaciones con mi familia, mis amigos, este, así, un buen de personas. Entonces, llega la oportunidad de que se entrevista con Mancera. En ese entonces era Mancera. Se entrevista con Mancera y Mancera le dice, ok, pero necesito leer el expediente. Y si yo veo que hay irregularidades en el expediente, yo te voy a ayudar. Le da el expediente de mi papá, pero aún así estaba mi papá ahí todos los días, todo el día, así, ¿no? Y entonces le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Pero, pues, te voy a poner unas personas que son las indicadas, ¿no? Entonces, ahí es donde nos da la oportunidad de trabajar con Rafael Heredia, su despacho de Rafael Heredia. Porque son más, no son muchos. Y él es donde lee el expediente y todo y me va a visitar y ya me empieza a decir que, pues, se van a mover. Y no estaba haciendo, o sea, empezó a hacer cuenta todo, toda la investigación desde cero. Porque se reabre mi proceso, mete un amparo para que mi proceso se vuelva, se vuelva a abrir, empezar desde cero. Desde la declaración, las pruebas, todo, todo. Porque el abogado anterior que yo tuve no había metido nada. Nada, yo, aparte, nos sacó muchísimo dinero y no metió nada. O sea, me decía, es que es impresionante que no haya metido nada de defensa para ti. Literal, solo metió como cosas como de cartas de recomendación. De mis amigos diciendo, no, si es buena persona, ella no haría eso. Nada más. ¿Cómo cuánto dinero les bajó? Mucho dinero, yo creo, fácil, unos cien, unos cien, ciento cincuenta, yo creo. Porque incluso se vendió una propiedad. Se vendió una propiedad y así, pues, pues nos robó prácticamente. Entonces, este, Rafael no nos cobró nada. Él lo hizo como todo gratis y dijo, no, pues yo te voy a ayudar. Empezó a leer el expediente, todo, se reabrió el proceso. Y yo dije, no, pues sí voy a salir. Ya todo estaba de que yo iba a salir, yo iba a salir. Aparte, lo de redes y lo de la televisión y todo se empezó a hacer muy, así ya muy mediático. Pues ya salía yo todos los días en las noticias, salía en el TV y notas en el periódico, así, ¿no? Y yo decía, voy a salir. Entonces, yo iba a mi audiencia y todo. Hoy voy a salir. Yo me acuerdo que hasta me despedí de mis amigas, regalé mis cosas, dije, ¿no? Porque todo, todo indicaba que yo iba a salir en mi sentencia. Entonces, este, llego al juzgado y todo y me empiezan a leer la sentencia y me vuelven a dar 10 años. Y yo así como de, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Entonces me acuerdo que, no, mami, me puse bien mal. Yo hasta me desmayé, este, me dio un ataque de asma ahí bien horrible. No, bien horrible todo. Entonces, voy de regreso a Santa Marta. Y yo, pues, le dije así como de, ¿qué pasó? O sea, se supone que todo estaba a mi favor, las pruebas. Porque incluso trajimos a una persona de Colombia, ¿cómo se le llama? Un capitán del aeropuerto de Bogotá, del Dorado. Lo trajimos aquí a la ciudad para que dijera cómo son los filtros del Dorado. Porque es uno de los aeropuertos que tiene más seguridad en filtros para las maletas y eso, ¿no? No, metimos pruebas muy padres. Y yo dije, no, pues voy a salir. Y no, me vuelven a sentenciar otra vez a 10 años con multa de 7 mil pesos, creo. Y sin derecho ni a fianza, ni a beneficio, ni a nada. Entonces, es donde mi abogado empieza como a ver otra vez el caso y todo. Y ahí es donde me voy al amparo. Porque literal lo que hizo el juez es copiar mi sentencia y pegarla. O sea, no le cambió absolutamente nada a mi sentencia. Solo la cortó y la pegó. No tenía nada diferente. Y ya es donde me dan mi libertad. A los 5 años obtengo mi libertad. De Tepepan. Cuando te dan los 10 años, estás en Tepepan, ¿va? 10 años. Y tú no, que te da el ataque de asma y todo. ¿Cuánto tiempo pasó para que salías libre? Como 2 años. Como 2 años más. Tardo. Me hacían ya todo muy cansado. Muy, muy cansado. Porque aparte, el abogado anterior que yo tenía, el que me sacó un buen de dinero y ni hizo nada y todo. Como se empezó a hacer muy mediático y todo, pues quiso como agarrarse de ahí también y querer, pues yo siento que fama o no sé, porque salió a decir así como de, hey, yo fui al abogado de ella y así, dice. Pero, pues yo no la quise defender porque ella a mí me dijo que era culpable y yo no defiendo a los culpables y así. Entonces, se empezó a hacer así todo un rollo, todo un chisme y así, yo decía, no, que poca profesionalidad de este tipo y así. Y yo le juraba así a mi abogado y le decía, se lo juro, lea el expediente, vea las pruebas, por favor, las cámaras y así. Porque aparte yo había pedido las cámaras de, pues sí, de los aeropuertos y todo y me las negaron. Me dijeron que no, que ya se habían borrado, que esas se borran a cierto tiempo. O sea, muchas pruebas me las, me las restringieron. Y bueno, total el cuatro, ¿cómo fue? ¿Fue del colombiano o fue de alguien de ahí del aeropuerto que te sembró eso? Pues yo creo que de los dos, yo siento que de los dos. Obviamente, pues parte de él y parte de las, del, pues todo lo que se prestó. Porque yo creo que solo no lo pudo haber hecho. Ok, parte del colombiano es, las llevo para allá a hacerse mensas, ¿verdad? Porque pues ahí se fueron. Y el negocio de él era, cuando ya vengan de regreso, ya se van a venir cargaditas de droga. Claro, pero yo siento que ahí... O llevaron droga de aquí para allá. No, no, ya de regreso. Ok, o sea, cuando tú, ah, como esta se quiere ir, ah, bueno, te voy a poner tu vuelo. Pero ahí te va un plantón. Ajá. Pero obviamente tú estás de acuerdo que solo no se puede hacer. Porque tú me imagino que tú... Debió de haber... Tú viste tu maleta, supongo. Claro, y debió de haber personas ahí que se involucran en eso. O sea, yo creo que él solo no lo hizo. Yo creo que todo el aeropuerto y todo el sistema del aeropuerto es como una mafia. Yo siempre he pensado eso. Es como una mafia, porque yo desconocía mucho al programa este de alerta aeropuerto, ¿no? Pero ya después lo empecé a ver y todo. Ay, maldito te pasó. De hecho, hay un episodio que se basa en mi caso. Búscalo, está bueno. ¿Cómo se llama? No, pues dice algo así como de alerta aeropuerto Bogotá, El Dorado. Y dice así... Bueno, en el YouTube aparece como de bailarina intenta pasar droga. No sé, algo así, algo así. Pero es del Dorado, Bogotá. ¿Pero sí se ve real ese programa o es recreado todo? No, es recreado. Es un programa recreado. Ay, ¿cómo crees que lo hagas? No, pues es que sí se ve real. Sí, sí se ve real, pero no, es recreado todo. Pero sí se basa en historia. Y te agarraron así con el que te lo pusieron así. Si se pone color azul es droga. Ajá. ¿También te dijeron así? Sí. Sí, sí me dijeron. Ya cuando te digo que pusieron los paquetes, dijeron, no, vamos a aplicar el reactivo. Y si sale azul es positivo para cocaína y no sé qué. Y ya lo pusieron y todo. Pero yo no sabía... O sea, yo desconocía todo esto. Y bueno, ¿cómo se dio a la luz tu inocencia? Porque hay una persona... Ay, es un ángel para mí. Cuando se va a magistrados, a mi amparo, hace cuenta que todos los magistrados votaron así como de... No, sí, es culpable porque, pues, no hay pruebas. O sea, a mí no me da... No, como no tenía cámaras, no tenía nada, los magistrados dijeron, no, pues, no hay bastantes pruebas. Entonces, que se siga el proceso. Pero había una chica que trabajaba ahí como... Era como la secretaria de acuerdos, como algo así. Se llama Mariana, por cierto. Y ella dijo, no, ¿saben qué? Este, denme un mes, denme de plazo un mes. Yo quiero leer el expediente. Este, hay algo que no me cuadra aquí. Y así, ¿no? Entonces, se lleva mi expediente y me dan plazo. Me dan plazo otra vez en la audiencia. Y es donde mi papá empieza a tener comunicación con ella y empieza a darle así más pruebas y empieza a ella a investigar toda la carpeta. Y es donde se da cuenta de muchas irregularidades, ¿no? Del aeropuerto. Para empezar, el tiempo. El tiempo en el que yo llegué y el tiempo en el que tardó mi maleta. Porque fueron horas. Horas, o sea. Esa. La segunda, la irregularidad, es cuando me llevan al cuarto de revisión y se la llevan en vez de abrirla enfrente de mí. Se la llevan, me tienen ahí un buen rato hasta que llegan ya con lo que está abierto y los paquetes los ponen en la mesa. Entonces, eso ya es otra irregularidad fuerte, ¿no? Porque entonces empieza a ver todo ese tipo de cositas en el expediente y es donde ella se las hace ver a los magistrados. No, es que mira, tú no le estás poniendo atención a esto. Y es donde ya todos empiezan como a dar más. Porque incluso me dijeron, ¿no saben qué? Se va a volver a recorrer otros dos meses. O sea, primero era un mes y luego otros dos meses para que lo checaran ya más a fondo. Y ya es donde al tercer mes ya es donde me dan mi libertad. Ya viendo esos detallitos que ellos habían pasado por alto. Que sí, yo creo que si no hubiera sido por esta chica, por Mariana, yo me hubiera quedado ahí todavía mucho tiempo. Los 10 años. Los 10 años, yo creo. Porque es un delito aparte muy difícil de comprobar. Es un delito muy difícil de comprobar. Yo conocí muchas personas allá adentro que iban por el mismo delito en otras modalidades. Algunas que me decían descaradamente, sí, yo lo hice y así. Otras que me decían, no, pues no. Pero ahí seguían. Llevaban mucho tiempo. ¿Cuánta gente te tocó? Como unas 10 personas, yo creo. Había una que era venezolana que ella se fue a los 7 años. Ella traía 10 y se fue a los 7 años por un amparo. Entonces yo me guiaba mucho por ella porque yo decía, no, pues si ella se fue a los 7 igual, yo también me puedo ir antes y así. Porque fuera de ella jamás conocía a nadie que trajera ese mismo delito y que se fuera antes del tiempo que le habían muerto. Entonces pues ya me dan mi libertad a los 5 años bajo mi amparo y aparte es algo absuelto. O sea, de todo, de todo, de todo. Me declaran inocente en todos los aspectos. ¿Cómo era para ti durar los 5 años sabiendo que eras inocente? Pues es difícil, ¿no? Porque todo el proceso que vas pasando, la gente que vas conociendo, las situaciones en las que te vas involucrando, toda la maldad que vas viendo, la, pues no sé, la gente yo creo más que nada. La gente es la que hace pesada en la cárcel. Porque pues tú podrías estar ahí haciendo tus actividades, no metiéndote con nadie y pues puedes estar tranquila. Pero la gente es la que hace todo eso bien pesado. Entonces pues ya, gracias a Dios me dan mi libertad. Salgo un 6 de diciembre. Este año cumplo 3 años. O sea, ya cumplí 2 años que salí libre. Oye, y ahí donde estabas, dices tú que convivías con 6 chavas en tu celda. ¿Cómo le dices? ¿Cubículo? Ajá, estancia. Estancia. Se le llama estancia. Ok. ¿Y no había forma de que tú tuvieras tu propia celda? ¿Había gente que la tenía? Sí, hay gente que la tiene, pero pues es gente que paga mucho dinero para... Por ejemplo, ¿cuánto cuesta tener una celda? Nunca me informé de cuánto costaba una celda, pero pues no sé, yo le he hecho que como unos 50 mil, yo creo, ¿no? ¿Al mes? Al mes, yo creo. Nunca me informé, la verdad. O sea, les mentiría si les doy una cantidad exacta porque nunca me informé de eso, pero pues sí hay gente que lo hace. Hay gente que paga sus estancias y así. Lo único que no puedes hacer, o sea, no hay como... O al menos yo no lo vi, nunca me enteré de eso. Es como la corrupción de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí de plano estás incomunicado totalmente, incomunicado. No es como en otros lugares que todo mundo sabe que meten teléfonos o hay así. No, aquí no. Aquí sí era muy estricto eso. Muy, muy estricto. Nunca me enteré de algo así, la verdad. Oye, y cuando estabas en Santa Marta, ¿no escuchas el sonido del exterior, de afuera, la música de afuera? No sé, no sé. Al menos que te acercaras a... Hay un área de Santa Marta que tiene hoyitos así. Que de hecho, si tú pasas... Por la Zoteguela. Ajá. Si tú pasas por Avenida Armita y está el penal de este lado, hay un área donde se ve, están así como las escaleras y se ven los hoyitos. Entonces hay mucha gente... Yo a veces lo hacía. Yo iba a esos hoyitos así, a ver. No se ve mucho, pero sí se ven así los carros, la gente, este... Me acuerdo que enfrente veía una vinatería, una estética y así. Entonces ahí me quedaba en la rejita así viendo... Viendo los carros, escuchando el sonido de los carros, viendo el semáforo, los perros, porque aparte... O sea, ahí no hay perros ni nada. Entonces yo extrañaba eso porque tengo muchos perritos y me gustan mucho. Entonces yo extrañaba el ladrido de los perritos, ¿no? Entonces me acercaba a ella, a veces, a escuchar los sonidos de afuera. No se escuchaba muy fuerte, pero... Escuchabas algo diferente. Oye, ¿y no te dio depresión, ansiedad? Sí. Y por ejemplo, a la gente que padece de esos síntomas o que les da, ¿tienen algo ahí como psiquiatra, algo así, que los pueda medicar o algo así? Sí, sí. En Santa Marta sí hay el servicio médico para que te hagan un diagnóstico y así te dan medicamentos controlados. Pero en Tepic Nayarit no. En Tepic es como que te sientes mal, ay, qué mal. De hecho, yo conté una historia en mi TikTok de que yo perdí una uña de mi dedo, sí del pie, porque no tuve la atención médica. Porque ya se cuenta que se me cayó un garrafón así en el pie y me empezó a hacer un moretón y ese moretón se empezó a hacer así como pus y horrible, traía la uña, o sea, literal, traía mi pie así todo morado, hinchado y la uña la traía negra y no me querían atender. O sea, literal, en Tepic te tienen que ver que te estás muriendo para atenderte médicamente. Entonces, yo me acuerdo que mis amigas, mis compañeras de estancia, me sacaron la uña porque ya era un dolor insoportable. Yo ya no podía caminar, no podía ni ponerme el tenis, no, estaba muy mal de mi pie y ya me daban calenturas, este, así, y no me querían dar servicio médico. Entonces, una de mis compañeras me dijo, mete tu pie aquí. Entonces, en el lavabo lo tapó, así literal, y dejó que se llenara el lavabo y me hizo meter mi pie ahí con jabón, me acuerdo que hasta le raspó así jabón porque nos daban este, ese tipo de cosas y productos al mes. Entonces, era cuidarlo muchísimo porque te tenía que durar un jaboncito sote así, un mes te tenía que durar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que talló el jabón así en el lavabo y ahí me dejó reposando mi pie y ahí me quedé sentada en una plancha y con mi pie así hacia abajo en el lavabo horas para que se me aflojara un poquito, horas, horas, estuve ahí como cinco, seis horas y nos daban, ahí no puedes tener plumas ni nada, ¿no? Pero nos daban el lapicero, el puro lapicero. Oye, bueno, ya para terminar la entrevista te quería preguntar, este, cuando saliste subiste un video, ¿no? Ajá. ¿Ese día lo recuerdas cuando llegas a tu casa? Sí. ¿Cómo fue llegar a tu casa después de cinco años? Pues es que yo sentí que todo había cambiado muchísimo, o sea, no es como que haya llegado y decir, ay, todo sigue igual y no, todo cambió, todo, todo cambió, mi familia cambió, mis hermanas estaban mucho más grandes, este, mis perritos estaban más grandes, no sé, yo veía todo bien diferente, aparte fue difícil adaptarme, muy, muy difícil adaptarme, porque pues obviamente el estilo de vida de ellas, pues ya había cambiado muchísimo al que yo ya tenía y llegarme a adaptar a ellas o ellas a mí, pues sí fue un transcurso bastante pesado y aparte yo todavía tenía como, no sé, como traumas, así, porque yo me acuerdo que dormía y me despertaba así de... La lista. Ajá, la lista o a veces ya estaba en el celular y sentía o escuchaba así como pasos así en el pasillo y guardaba el celular y yo decía, ¿por qué lo guardo? Así, ¿no? Pensando que como estuviese en la cara, ay, ajá, dije no, ajá, decía, no, ¿por qué lo guardo? No sé, las luces, me molestaban las luces, me molestaba el sol, salía y los ruidos de los carros así tan fuertes o de los silbidos de los policías así de tránsito así, me molestaban muchísimo, muchísimo. El metro, el metro me mareaba así al grado de casi quererme vomitar ahí, me mareaba mucho, o sea, todo ese tipo de cositas que a lo mejor son pequeñas, sí, sí son difíciles porque... Cuando despertabas, no, 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 como que no asimilabas dónde estabas. no, no, no asimilaba dónde estaba, así como de las jefas o a veces yo alucinaba ni había nada en el pasillo pero yo escuchaba las botas, así las botas de las jefas o el sonido de las llaves así, no sé, y hasta la fecha todavía a veces tengo bastantes pesadillas donde me levanto así literal. ¿Cuánto tiempo tienes libre? Dos años, voy a cumplir, bueno, este año son tres años pero no sé, es raro, la verdad. ¿Y qué consejo le puedes dar a la gente que escuchó tu historia? Pues primero que nada no ser, bueno, siempre lo he dicho, no confiar tanto en la gente, no confiar tanto en la gente, ser un poco más precavida en muchas cosas porque la gente olvida que en el mundo exterior hay mucha maldad y piensan, no, dicen así como de no, no va a pasar nada o ay, si hago esto igual y ay, ¿qué puede pasar? ¿no? Porque he escuchado a mucha gente que dice ay, ¿qué puede pasar? Pues sí, que sepan que hay mucha maldad afuera, que pueden pasar muchas cosas y que absolutamente nadie está exento de vivir algo así, nadie, nadie, absolutamente nadie que digan, porque mucha gente en el TikTok a veces dice ay, pues por algo estuviste ahí y que así, ¿no? como que de ese genio, yo por eso trabajo y yo por eso no, no están exentos. lo tuyo era ir por un sueño. Exacto, yo quería bailar y yo quería ser muy reconocida, no de este modo, pero muy reconocida bailando y viajar y ir a giras y me apasionaba muchísimo y pues como te digo, nadie está exento de eso y valoren valoren mucho a su familia porque es la son las únicas personas que nunca te van a dejar sola nunca y es como dice el dicho tú no conoces a tus amigos hasta que estás en una cama de hospital o en una cárcel porque tú no sabes la cantidad de gente que me dejó sola que me abandonó que ni siquiera se preocupaban de cómo estás nada me abandonó mucha gente que yo anotaba en mis en mis listas de visita y jamás fueron así entonces te van olvidando se van olvidando de ti la cárcel es como un cementerio de vivos entonces se van olvidando de ti y ahí es donde conoces que o empiezas a darte cuenta que la familia es las únicas personas que nunca te van a dejar sola entonces valoren mucho a su familia siempre abracen a sus papás de verdad yo antes no tenía eso tan presente ¿no? de que inclusive a mí hasta me daba pena de que mamá me fuera a dejar el camión no sé y me abrazar y me abrazar así ¿no? ahora es como que abrazo y a mi mamá y la ando besuqueando y mamá te amo porque tú no sabes qué puede pasar mañana tú no sabes qué puede pasar mañana entonces siempre valoren a su familia a la gente que los ama que siempre están con ustedes y pues hay que ser más precavido a quien le brindamos nuestra confianza bueno mi raza pues ya escuchamos aquí la historia de nuestra amiga Angélica y pues vayan a seguirla a sus redes sociales a su TikTok tienes canal de YouTube también ¿no? este pues tengo hice un canal de YouTube para subir como los TikToks completos porque en la plataforma me los borran mucho pero sí vayan a seguirme ahí ok claro que sí bueno mi gente pues ya escucharon aquí la historia de ella dejen su like suscríbanse y bueno nos vemos adiós en la próxima no